Al Capone no admitía competencia. En 1929 su más peligroso rival era Bax Moral, un gángster de la época de la prohibición con un abultado historial que a los 21 años ya había sido encarcelado varias veces. Por eso, Al Capone envió a su banda disfrazados de policía a simular una redada en el local en el que se encontraban los hombres de su enemigo, quienes pensando que se trataba de los administradores de la ley no ofrecieron resistencia y obedeciendo sus órdenes se pusieron contra la pared con las manos en alto pensando que iban a ser esposados. Aprovechando ese momento fueron desarmados y Jack Machine Gun inició un tiroteo por la espalda en el que los subfusiles Thompson de los hombres de Capone sonaron en el callejón acabando con la vida de la banda de Bax Moran. Aquellos que sobrevivieron a la primera ráfaga fueron rematados a sangre fría. Esta masacre pasó a la historia como la matanza de San Valentín porque tuvo lugar el 14 de febrero de 1929 en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Muy lejos de allí, ese mismo día, en Alemania, las autoridades locales de la ciudad de Múnich prohibían que Josephine Baker saliera a escena por indecencia pública. Un día de San Valentín complicado en el que muchas parejas celebraban su amor. En un año en el que el pintor mexicano Diego Rivera se casaba con Frida Kahlo, una de las más tormentosas parejas del siglo XX a la que alguien calificó como un matrimonio entre un elefante y una paloma. Un año, el de 1929, que asistía el 24 de octubre al denominado Jueves Negro, la caída de la bolsa de Nueva York que marcaba el inicio de la Gran Depresión o el crack del 29 que tantas desastrosas consecuencias tuvo. 1929 fue el mismo año en el que Fats Waller y Andy Rathaf componían Blue Turning Grey Overdue, un estándar de jazz que años después el mismo Fats Waller grabaría para Victor Records en 1937. El propio Louis Armstrong la había grabado en 1930 y volvió a hacerlo 25 años más tarde. Incluso Ringo Starr realizó una versión en 1970 para su álbum debut en solitario Sentimental Journey. Nosotros escuchamos una versión mucho más antigua, la de Jane Cooper, y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la construcción de la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.